Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, colegio! La verdad que emociona la participación de los chicos y estar atentos y su fervor para expresar el himno nacional, la marcha de Malvinas. La verdad que un acto que conmueve porque, como les decía recién a los chicos, en estos tiempos difíciles de este mundo complicado, con guerras, con exclusiones, con ambiciones, con cosas muy egoístas para el género humano, aparece este acto y uno dice, bueno, retempla el espíritu para, de alguna manera, seguir creyendo que este es el camino para el cuidado de la casa de todos, que es la tierra, por el medio ambiente y por estos valores que los docentes le inculcan a los chicos. La verdad que me voy feliz de ver este compromiso en los niños y por eso les decía yo que la única herramienta frente a estos difíciles tiempos es el conocimiento y que deben aprovechar esto que la docencia es un sacerdocio que está permanentemente con ellos, la sepan valorar y la sepan después que sea la herramienta para tener posibilidades de vivir mejor en la casa de todos, como dice el Papa Francisco y esto que hace carne en nosotros, de que las políticas de Estado educativas sean cada vez más cercanas, mejores, incorporar mucho más tecnología, buen ambiente, buen estar para que los chicos puedan desarrollarse plenamente y podamos aspirar a un futuro mejor que lo van a vivir ellos. Nosotros estamos de paso, ya no estamos yendo en el sentido de que creemos que la política de Estado en educación todavía tiene asignaturas pendientes, pero vamos en caminos a mejorarla. Sumamente honrada que haya llegado a nuestra casa, a nuestro querido hogar, hogar escuela y yo siempre digo, nosotros somos más hogar que escuela. Primero somos hogar porque esa es la misión con el que ha nacido desde la Fundación Eva Perón, el hogar escuela. Entonces, engrandece su visita, este recinto, pero sobre todo la idea de que somos comunidad, no tan solo docentes y padres. Hoy se han acercado las autoridades y eso es tan bueno que lo hayan visto los papás, es tan cercano, porque también sienten que el Estado está con nosotros, que puede ayudarnos. Eso es varioso.